Pacayetano Polanco 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 En cuanto se conocieron, pa' los dos todo cambió Buscando una nueva vida, y el matano se encontró Mano muy enamorado, su corazón le entregó Y va muy enamorada, a su amor correspondió Hoy disfrutan de la vida, los dos muy enamorados Se la pasan de paseo, contando primos caballos Y allá en Eri y Bondejas, pasean en sus buenos carros Como todo mundo viene, a los Estados Unidos Para encontrar mejor vida, para salir de jodido Desde el año 87, año allá está establecido Ya me voy, ya me despido, aquí termina el corrido De Cayetano Polanco, por irme a Dios desha pedido Irme el amor de su vida, por azares del destino